Bueno, licenciada, realmente, qué lindo movimiento. Nos tocó verlo allá en el San Miguel, ahora aquí en la curva, que la gente se predispone y eso es lo importante, ¿no? Sí, la verdad que estoy emocionada porque nunca pensé que iba a venir tanta cantidad de gente. Realmente es muy lindo. Y la que vendrá, porque esto mueve a los demás vecinos para que se sumen. Hemos venido explicándolo, tiene mucho que ver con la siembra y con que esto va a autoabastecer a los hogares que realmente se sumen a este proyecto. Sí, sí, y ya recién pasamos por la huerta de San Miguel y ya está todo germinado. Bien contentos. La gente está contenta, sí, sí, realmente que sí, sí, sí. Bien, por ahí uno dice, en cuanto al proyecto, en cuanto a ponerlo en marcha y en cuanto a las expectativas que genera la gente, qué es lo que ustedes vienen analizando. Y la verdad que nunca pensamos que se iban a implementar tan rápido y con tanto entusiasmo. Ya está activa la huerta del Hogar de Día, la de San Miguel, está acá, la del Hogar de Ancianos esta semana. Y si Dios quiere, empezaron los colegios también. Así que bueno, la verdad que es una alegría muy grande. Bien, ¿qué es lo que sigue después de la curva? Sí, y después de la curva siguen los colegios. Seguramente que haremos una prueba piloto en el Claudio César Juárez y nos toca también acercar que ya nos han pedido que vayamos allá y bueno, lo más probable es que se haga una huerta y quizás otro cultivo de plantas, estamos viendo con ellos. Y esto indudablemente lleva un control periódico, ¿no? Sí, los vecinos vienen semanalmente, van a venir a regar y desmalezar y nosotros revisamos también cada 15 días o una vez por semana siempre que se puede o que nos llamen. A veces, bueno, nos llaman y nosotros vamos. ¿Cuál es el mensaje para que se sumen más vecinos? Y la verdad que es un momento muy lindo para compartir y también después cuando cosechen le van a quedar las verduras para cada familia. Así que también vamos a sumar capacitaciones. Cultura, educación y cultura de la Secretaría se nos ha sumado. Así que pronto va a venir una capacitación de un huerta. O sea, si no escuchaba gente que hace la siembra y que dice hoy vimos una siembra diferente, siempre se aprende algo. Cierto, ¿no? Es cierto. A mí la verdad que me emociona mucho ver a todos sumados, la verdad que es muy lindo. Bien, porque algunos tienen experiencia y esos aportes los suman y también toman conocimiento de lo nuevo que se implementan. Sí, hay gente que se mueve por primera vez, así que eso también es importante. Sí, sí, claro que sí. Bueno, como siempre el agradecimiento de nuestro medio. Usted sabe que estamos entero a disposición para lo que necesitan. De mi parte también. Muchas gracias. Gracias.